Con el objetivo de preservar dos puentes del siglo XVIII, hechos con materiales traídos de Inglaterra, autoridades de Santa Cruz Tlaxcala buscarán que sean denominados como monumentos históricos. El primero es de 1869, inaugurado por el presidente Don Benito Juárez García, un 16 de septiembre de ese año, cuando se inauguró oficialmente el trayecto desde México hasta Puebla, inaugurando con esto el ramal a Pisaco, Puebla. El otro puente es el puente que comunica o que une el pueblo de Santa Cruz con la fábrica o la antigua fábrica La Trinidad, que hoy es el centro vacacional. Este puente es de 1888. Indicó que ya recibieron respuesta, tras enviar una solicitud al delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia el pasado 18 de abril durante la conmemoración del Día Internacional de los Monumentos y Sitios. Hace como 20 días obtuvimos una respuesta, donde nos sugerían que no hiciéramos solo esta declaratoria de un monumento en especial, sino que hiciéramos una especie de hacer declaratoria sobre zona de monumentos. Entonces, estamos pensando en hacer una declaratoria de zona de monumentos del patrimonio ferrocarrilero, otra de zona de monumentos de ranchos y haciendas, y quizá una posiblemente que englobe todo el patrimonio arquitectónico-religioso, lo que son templos con sus retablos barrocos y que podría incluir capillas de fábricas exiles o de las mismas ex haciendas. Señaló que ambos puentes son un testigo viviente de los avances industriales del Tlaxcal Antiguo, de ahí su importancia, además de que con esta designación también buscan contar con elementos suficientes para participar en la convocatoria de Pueblos Mágicos. Maritza Hernández, Ahora Noticias.